Los comensales en todo Estados Unidos vieron los efectos de la pandemia del coronavirus en el sector de los restaurantes, y el hecho de que ese país se esté vacunando y saliendo de la cuarentena no significa que los problemas se resolvieron. La escasez de alimentos, los problemas en la cadena de suministro y la falta de mano de obra causada por la pandemia crearon una difícil situación para los comensales y los propietarios de los restaurantes. Esto podría hacer que algunos alimentos suban de precio. En junio del 2021, Business Insider publicó un artículo en el que se especulaba que los precios de comidas como las alitas de pollo y las pizzas podrían subir en un futuro cercano, como consecuencia del aumento de los costes de los alimentos y de los salarios de los empleados. Es decir, los costes adicionales de los negocios podrían repercutir en los clientes. Hablando con el propietario de Manville, una pizzería de Nueva Jersey, Business Insider determinó que el aumento de los costes de los alimentos puede ser inevitable. Anthony Daniello, propietario del restaurante, dijo que cree que lo que necesita para hacer funcionar su negocio se volverá más caro pronto, incluso ingredientes básicos como la harina. Otro problema es la escasez de mano de obra en los restaurantes. Con muchas personas despedidas en el 2020 por los cierres y restricciones del coronavirus, muchos negocios tuvieron que volver a contratar a todo el personal cuando la cuarentena terminó. Para ayudar a atraer a la gente a estos puestos de trabajo, algunas empresas aumentaron sus salarios. Phoenix Business Journal se fijó en la cadena de restaurantes de Phoenix, Barros Pizza, que parece tener problemas para conseguir personal en sus casi cuatro docenas de locales. El propietario de la pizzería, Mike Barro, declaró a este medio, Las cosas funcionarían mucho mejor si pudiéramos contratar a 400 o 500 personas nuevas hoy. Es un gran problema en el que nos encontramos. La escasez de mano de obra en el sector de la pizza es uno de los tantos problemas a los que se enfrenta la economía estadounidense. Además de generar debates sobre la seguridad en el lugar de trabajo, el coronavirus llamó la atención sobre la creciente disparidad salarial. En abril de 2021, los empresarios informaron de 9,3 millones de vacantes de empleo en todo el país. Los expertos pronostican que la escasez de mano de obra no terminará hasta septiembre, cuando expiren la mayoría de las bonificaciones federales por desempleo. Pocos quieren volver a un trabajo mal pagado, por lo que los puestos mal pagados tardarán aún más en cubrirse. La reapertura de las escuelas para el aprendizaje presencial también podría contribuir a acabar con la escasez de mano de obra, ya que algunos padres tuvieron que posponer su reincorporación al trabajo hasta poder encontrar una guardería fiable. La esperanza es que las cosas se estabilicen antes de que los problemas empiecen a afectar a los precios de las pizzas y a las billeteras de los clientes. Otra cadena de restaurantes con sede en Arizona, Fired Pie, también sufrió contratiempos por la pandemia. El copropietario, Fred Morgan, coincidió en que los costes aumentan en todas partes, y predice que esos costes crecientes elevarán los precios para los clientes. Dicho esto, no está perdida toda la esperanza, al menos para esta cadena en particular. Como dijo Morgan a Phoenix Business Journal, Los vendedores dicen que algo de esto se nivelará, pero dicen que por lo menos pasarán unos 60 días más antes de que tengamos algún alivio. Si los precios de las pizzas tienen que subir, la mayoría de los comensales probablemente se compadecerán más con sus pizzerías locales que con las cadenas de éxito nacional, como el reciente disgusto de los estadounidenses hacia los aumentos de precio de Chipotle. Después de todo, la mayoría de las pizzerías familiares operan con presupuestos ajustados y márgenes muy estrechos. Y a diferencia de las grandes cadenas de restaurantes como Chipotle, no tienen un director general que gane millones de dólares al año. Muchas pizzerías pequeñas se negaron a subir sus precios a pesar de la constante presión. En agosto de 2020, Bloomberg informó que muchas pizzerías pequeñas se enfrentaron a una subida masiva de los precios del pepperoni a causa del coronavirus. Pero las cadenas grandes no fueron afectadas gracias a los contratos preexistentes que tenían con los proveedores. Un reportaje similar de News 9 de Oklahoma City explicó cómo la mozzarella también sufrió interrupciones en la cadena de suministro, lo que aumentó los costes para las pizzerías. En ambos reportajes, los propietarios de los negocios pequeños expresaron su deseo de mantener los precios a pesar del aumento de los costes de explotación. Pero parece que muchos proveedores de pizza llegaron a su punto de quiebre. En Estados Unidos, se sigue sintiendo el efecto de la pandemia en la economía, por lo que la subida de los precios es prácticamente inevitable. Luego de un año muy largo, nada suena mejor que una pizza recién salida del horno. Pero por desgracia, este clásico de las cenas tiene el potencial de convertirse más en un lujo que en un placer habitual. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Mashed sobre las últimas tendencias alimentarias vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.